El equipo de Noticias Monitor estuvo presente en la gran primera en Latinoamérica del estreno de la película Capitán América, con gran aceptación por parte de los seguidores del cómic. Alegres y ansiosos, se manifestaron los fans del primer Vengador, que luchan contra las fuerzas del mal. En esta ocasión le tocó luchar contra Red Spool, líder de la organización Hydra, y esta fue la opinión de los seguidores de Marvel Comics. Y ahora que volvió al futuro, vivió ahí 70 años dormido, vivió al futuro, ¿qué vendrá para la humanidad? Sí. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Se va a juntar con otros superhéroes? ¿El hombre araña? Sí. ¿O quién más? ¿El cool? Sí. ¿Qué otro personaje te gusta? El Iron Man. Iron Man. ¿Y se van a juntar? ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel. Gracias Ángel. ¿Qué les pareció la película? Muy buena. Muy buena. Muy buena. ¿Quién la van a volver a ver? Sí. Pues sí. ¿Qué opinan que haya despertado en el futuro, que se podrá juntar con algunos otros superhéroes? Pues sí. ¿Quién les gustaría verla? ¿A mí? Pues... no sé, pero me gustó demasiado la película. Tenemos Iron Man, tenemos Spiderman, tenemos a Cole, ¿con quién se irá a juntar? Iron Man no me gustaría. Iron Man. ¿Quién te llamas? Daniel. Daniel Guerrero. Daniel. Rafael Sánchez. Rafael Sánchez. Gracias. ¿Qué te pareció la película? Pues bien. Estuvo bien padre. ¿Qué parte te gustó más? Cuando... Lo... Cuando lo... Lo hice... Cuando estaba débil y lo hicieron fuerte así. Ahora en el presente que despertó, este... ¿Con qué personaje te gustaría, con qué héroes te gustaría que hicieran un dúo dinámico o algo así? Eh... Pues... No sé. Iron Man, Bull, Spiderman. Pues todos los de Marvel. ¿Se irán a ver todos juntos? No sé. ¿Invitas a los demás a que vengan a ver la película? Sí. Pues... Con la que viene es con... Con el Thor, con Iron Man y con Hulk. Son los próximos que van a salir con él. Ya sale el capitán al fin de la película. Sale con... Ya nuestra época. Y la pelea que él tiene es cuando termina con Hitler. En la Segunda Guerra Mundial. Tiene muy buenos... Muy buenos cortes de traje. Muy buenas. Muy satisfechos y con la pupila bien dilatada por los sorprendentes efectos especiales que en formato 3D presentaron en Cinépolis los espectadores del cómic. Desde chicos y no tan chicos que crecieron con ellos. Sus ídolos de las historietas que esperan la nueva película de sus superhéroes favoritos. Pero ahora con la saga de Los Vengadores. 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 ¿Qué te ha hecho tan especial? Nada. Solo un niño de Brooklyn.